El unboxing de este mandazo Vamos allá A ver El rollo es así, vale Perfecto Mirad como cambia Y ahora miradme a mi ¿Visteis? Vale Eso da igual Aquí está Ahí está, ahí está, ahí está Abre así, vale, 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 vale Fua, chaval Esto es increíble Guau Esperar Porque me voy a poner más luz Esperar un one second Play así Vale Ahora ya se ve mejor Mirad esto Hasta tiene el tacto, tío Mirad Lo veis Cambia aquí Esto es increíble El mejor regalo Que me han hecho, tío Mirad Fuá No sé Ahora vamos a mirar la caja Pero Esto para jugar Los gameplays Ya está Increíble Gracias, de verdad Gracias a mi padre Que ha sido el que me lo ha regalado Esto es precioso, vale 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 Aquí tenemos la caja Pero debajo tiene algo Tiene pilas, tío Hasta trae pilas Madre mía Por cierto Que trae El cosito Para los micrófonos Para estos micrófonos Vale Vale Vale, bien Ok Y Aparte de Todo esto Vamos a leer la caja por fuera La he fastidiado un poco Todo hay que decirlo Vale A ver Vale Aquí te dice que Si lo quieres para Windows 10 Necesitas Bluetooth ¿No? Simplemente dice El mando es para Para Xbox One Y para Windows Y ya está O sea Y nada más Y no sé si se está Escuchando la música Que os estoy poniendo Pero bueno Y Y es esto Esto es el mando Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Darle un buen like Si de verdad os gusta El mando Porque a mi me ha encantado Es que Lo tengo que decir A mi me ha Enamorado Va Esto Busco después Cómo ponerlo O sea que Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Simplemente Por esto Por este mando Que es de The Gears of War 4 Es de The Gears of War 4 Pero mirad Que bonito Es precioso Y bueno Nada Pues con esto Vamos a dejar El vídeo Espero que os haya gustado Darle un buen like Si de verdad Os gustó El mando Porque a mi Me ha encantado O sea Cuando hay que decirlo Hay que decirlo Me ha encantado Yo me voy a pegar Unas viciadas Con este mando Increíble Bueno Adiós Guapos Guapos